Hola, yo soy Maya y esto se llama ¡Vive el verano! Como viste, soy adicta al café. No importa la época del año o si está haciendo un calorón horrendo. ¡Que nadie me quite mi café! Claro, para los que son como yo, hay maneras para evitar esas miradas y esas críticas de esos que no entienden lo que sentimos. Es más, yo hoy les voy a enseñar a hacer el café más sabroso, fresco y veraniego del mundo. Y los que van a sudar son otros, envidiando lo que te estás pidiendo. Hoy tengo dos opciones de este café helado. La versión para los que quieren mantener su línea en el verano y los que, bueno, realmente no les importa mucho. Este es un latte con un toquecito de vainilla. Lo primero que va a necesitar, por supuesto, un vasito. Vas a echarle un poco de hielo. Un poquito de café. Y lo aconsejable es que lo hagas bien fuerte, porque, bueno, evidentemente le vas a poner más cositas que se te va a poner más aguadito. Entonces, pones tú el café más o menos como un tercio del vaso. Ahora vamos a poner la leche. Esta es leche de almendra, no tiene ningún tipo de azúcar, así que es súper saludable. Un toquecito de vainilla. Esto al ojo por ciento. Como les guste. Si les gusta bastante, si les gusta poquito. Y para darle un toque dulce, por supuesto que necesitamos un toque dulce, vamos a usar miel de agave, que es súper natural. Esto también va a ser considerando cuán dulce les guste o no. Por supuesto, un pitillo o popote que le dicen en México. Y ya está listo. Salud. Ahora vamos por uno mucho más cargado, más dulce, que te va a dar mucha energía para estar en la playa. Lo primero que vamos a usar es el caramelo. Esto también va a ser, bueno, si te gusta mucho, si no te gusta, yo me voy a volver loca y voy a convertir el vaso en una fuente de caramelo. ¡Yeah! Ahora vamos a ponerle el hielito. Ahora vamos a poner un tercio de vaso de café. Y ahora vamos con crema de vainilla, que va a estar cargada ya de dulce. Hasta arribita, completamos ya el vaso. Ahora ponemos crema batida. Y bueno, aquí se pueden volver loquitos y ponerle mucho, porque a mí me gusta mucho. Deseenme suerte, por favor. Y para ponerle un toquecito de color, vamos a terminar esto con un poquito de polvo de cacao. ¡Yay! Un pitillito. ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Y listo! ¡Salud! Espero que lo hayan disfrutado. Y si quieren ver muchísimas cosas más, pueden ir a NBCUniverso.com. Yo soy Maya Ocando y me voy a disfrutar del verano. ¡Bye!